Hola, señora. Hola, señora. Hola, señora. No te vayas a lavar. Mándalos a lavar. El día de hoy se está sirviendo enchiladas rioverdenses. Gracias a la familia Quijano, Martínez Quijano, que por reliquia San Judas Tadeo nos trajeron y prepararon aquí en la casa estas deliciosas enchiladas rioverdenses de San Luis Potosí. Gracias. 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 Gracias.